El gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, invita al acto de rendición pública de cuentas en Tumac, este miércoles 25 de febrero a las 3 de la tarde en la Casa de la Cultura. La rendición pública de cuentas es un espacio de diálogo entre los servidores públicos y la ciudadanía, y tiene como finalidad generar condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos, y garantizar el ejercicio del control social a la gestión pública. Gobernación de Nariño, por un Nariño mejor.